En este mismo orden, un joven que trabajaba de albañil fue asesinado cuando regresaba a su vivienda por supuestos pandilleros que le dispararon, escuche bien, alrededor de 50 veces. El crimen se registró en la comunidad del Arenal del municipio de Ciudad Delgado. José Alonso Mejía, de 22 años, es el nombre de la víctima. Y en la escena del crimen registrado en la calle El Arenal de Ciudad Delgado, la Fiscalía encontró casquillos de tres armas de fuego. Son múltiples los disparos que tienen, son alrededor de 40 o 50 disparos, cráneo, tórax, miembros inferiores y superiores. El joven no era pandillero y por el contrario, estaba trabajando de pegar a su lejos en una vivienda lejos de su colonia. Y aparentemente esto habría sido el motivo para que los mareros lo asesinaran. Puede ser disputa de terreno de pandilla, porque en un sector del vía es dominado por X pandilla, verdad, y transitaba, tendría que transitar para llegar a su hogar por donde estaba otra pandilla, la pandilla Rivaldo. En las últimas horas se reportó además el asesinato de un hombre que se resistió a un asalto dentro de un autobús de la ruta 277. El crimen se dio frente al hospital del municipio de Chalchuapa. Para Teleprensa Canal 33, Armando Buquillo.